buen día dale like este vídeo comenta y suscríbete al canal el show de luy ni ayer yo publiqué en mi cuenta de instagram una noticia que sin conocer este muchacho me llenó de alegría y todavía hay esperanza incluso yo soy de los por el tiempo y la cosa no me siento causa social dedica a firmar peticiones y yo firme esa petición en este creo que le dije a yarick zafferneli y estamos hablando de el cubano que era condenado a 110 años y por la situación de aquel accidente donde se le fueron los frenos y se comprobó que realmente había sido un problema del vehículo también se había comprobado que estaba bajo efectos normal no tenía nada de por ciento de alcohol en su cuerpo ni drogas aún así ni drogas aún así el estado donde él estaba que era colorado lamentablemente esta era la condena que le tocaba el juez mismo decía que él simplemente estaba cumpliendo con la ley y la ley es la ley sí pero debido a una cantidad de a las redes sociales señores debido a las redes sociales la gente grandes figuras se volcó por ejemplo kim kardashian creo que también jay balvin lo hizo chakira luyni corporán firmamos la petición y mucha gente en el mundo pedían creo que cinco millones y se sobrepasó a un nivel la petición y el día de ayer fue rebajada la condena y señores yo vi publicaciones de todo el mundo celebrando esto es porque aún era injusto aún aún yo veo diez demasiado bueno pero de ciento diez años a diez años mira es una diferencia abismal e incluso ese muchacho puede tener una vida después de esos diez años además a la mitad de la condena si él tiene un comportamiento bueno entonces puede pedir la condicionada y salir a la condicionada él será elegible para poder solicitar la libertad condicional en cinco años en cinco años en república dominicana hay cárceles que te cuentan el día y la noche como el día aquí en dominicana no sí claro que sí cuál es esa para yo saber no no hay países como por ejemplo mi tío que pescador ha caído preso en bahamas porque ha entrado aguas territoriales entonces allá te calculan la sentencia en base al día y a la noche no sabía que aquí porque no lo establece nuestro código porque no es no tiene que ser no tiene que ser cárcel es código es con el código que lo tiene que establecer entonces ahí en bahamas si yo sé que el día en la noche exactamente 10 1 y la noche es otro día el comportamiento como ustedes han dicho definirá como que se nota y en lo que pudimos ver un muchacho primero que está arrepentido si hay entre juegos la los familiares de aquellas personas que lamentablemente perdieron la vida que ustedes saben que se van a mover para tratar de apelar claro pero hay familiares que tampoco estuvieron de acuerdo con esta condena o sea que puede que eso fue un accidente le pueden pasar a cualquier ser mira él tiene 23 años apenas 23 años se llama roger aguilera me de mederos si es cubano de origen cubano y como tú decías figuras como kim kardachian que ahora ya es abogada de manera oficial se pronunció sobre el tema y que es abogada ya tiene su título de abogada verán muchas mujeres de aquí pero estudiando esperemos porque kim kardachian por lo menos una de las celebridades que uno sí puede decir como que envidiar o seguir o emular porque se ha preocupado licenciada alexandra jacú en los tribunales de santo domingo no llévate de eso mi amor la vida que lleva alexandra no es para ya metes en un tribunal no pero quien ha apoyado quien ha apoyado causas bastante diríamos como injustas porque tú sabes que en eeuu hay personas que han pagado cárcel sin ser culpables entonces en todo el mundo existe exactamente pero quien ha apoyado mucha gente allá también había un tema de la gente y buscaban el lado que decían que era por el tema de que es racismo es latino si yo llegué a pensarlo también no eso se llegó a comentar en muchas páginas yo voy a comentar porque él es cubanos porque en eso porque es latino y en esos mismos días hubo una persona que entró con un arma y disparó mató a un aproximado de 17 y sin embargo eso pasó hace varios no hay que está había pasado antes que él y todavía no le han juzgado porque es americano y él mismo decía en su declaración a mí me están juzgando como un asesino y yo no o sea no fue intencional se trata de un novio donde parquearse pero mi amor a la hora de un accidente a la hora que tú vas a millón tú no hay unos la justificación era que hay unos carriles exacto reductores de velocidad para cuando pase este tipo de cosas en grandes países entonces él no utilizó el carril quizás no le dio pero es que los nervios en 30 segundos son muchas las cosas que pasan por tu cabeza y el mismo el mismo ser humano responde en defensa si la machoca tú esa puerta la abren y el impulso es así así para tu protegerte es la ilimitación y me en un vehículo de del cilindraje en el que andaba que estamos hablando de una patana no estamos hablando de un carro que se puede manipular fácilmente entonces creo que fue injusto 110 años es una cadena perfecta y 10 años más que se le se le dio pero ya es oficial ya el gobernador de colorado como que ya ha emitido la nueva sentencia de 10 años para este joven cubano el poder de las redes sociales para el poder no para negativo también al final le han sumado a la gente que no tiene voz le han dado mucha voz y cuando pasa esto que figuras grandes se empoderan porque le digo la verdad eso lo compartió todo el mundo una gran mayoría exacto pégalo bien sí y allá también los camioneros creo que fue en colorado hicieron para huelgas y demás separaron todos muchísimos caminos o sea la gente se movió porque realmente fue injusto había una madre sufriendo y realmente el muchacho se veía sin ser sí y se veía muy 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 indignado con la situación afectado hay esperanza en el mundo es lo que yo le puedo decir no y esto va a ser lo único y ahora chequen las leyes en en ese estado porque hay muchos que son exacto muy estricto y muy injusto lo que pasa es que él tenía más cincuenta y pico de cargos y solamente lo jugaron por veintisiete y cada cargo tiene una cantidad de años entonces porque ya se acumulan que eso es lo que se ha querido buscar en república dominicana con nuestro nuevo código que no se ha podido aprobar la acumulación de penas que debería ay dios mío no se mueva nadie venimos en breve el show de luigni corpora por am cam